Mami, ¿qué tú vas a hacer pensando en lo que voy a comprar con los $25,000 pesos en bono? Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de $25,000 pesos en bono para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos conformamos con que te lo sacas tú. Participa, participa, participa. Tenemos aquí al Dr. Santana, aunque no sea con abuso, pero de vez en cuando es bueno por el colágeno. Sí, muy bueno, tiene mucho colágeno, mucha proteína, muy bueno. ¿Qué le pareció a los callos a la madrileña? Lo conseguí. Yo estaba dudoso, maestro, porque el callo a la madrileña, igual que el mondongo, pero el mondongo a mí no me gusta para nada. ¿Pero a este te gustaba? Entonces, yo lo veo, desde que yo lo veo, yo declaro, pero ese mondongo es mejor aprueba lo que tú verás. Entonces la madre me convenció, me dijo, aprueba lo que es tan bueno, porque la madre es media mañosa, igual que yo, igual que el vermena. Ay, no, mi boqueta, andal. Aprueba lo que tú verás que lo que es. Cuando yo di la primera coche, yo dije, coño, pero hay bobo acá. No, pero muy bien. Me sintió el kit. Me alegro. Me sintió el kit. Los próximos migas de pan. Muy bien, bueno. El doctor Santana está por aquí. Cuénteme, doctor, alguna novedad que tengamos que usted quiera decir o nos vamos rápidamente para la calle. Vamos a la calle porque las novedades son las mismas de siempre del dengue que está... Sigue el dengue. Sí, el dengue, hay que tomar precaución con el dengue. Y con estas aguas que cayeron en estos días. Sí. Y el calor ahora, los mosquitos, la reproducción de mosquitos es más rápida. Y mucha gente ha estado de problemas en las vías respiratorias. Ah, por el polvo del Sahara también. Sí. Mucha gente. Uno siente, a veces en la mañana tú sientes, en la mañana cómoda. Sí, 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 sí. Y las clínicas están, las emergencias están saturadas con personas con problemas. Entonces, usted tiene la posibilidad de buscar la forma de cuidarse de eso. No sé qué forma, ¿verdad? Yo soy la primera que yo sufro de asma y sufro de sinusitis. Y he tenido en toda esta mañana que darme mi bombazo con mi nebulizador. Con los cambios de temperatura y además de eso está el polvo del Sahara. Y entonces con la amanezco con los ojos rojos por el polvo. Es algo, miren, incómodo. Aló, buenas. El doctor Alberto Santana con nosotros. Buenas. Aló, buenas. Sí, buenas. Para preguntar al doctor, ¿por qué le da mucha acidez a uno por la noche? ¿Por qué en la noche te da mucha acidez? El estómago produce ácido a las 24 horas del día. Entonces, depende también que tú comas a las 7, 1 a 7, o sea, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Hay un aumento del ácido en el estómago para prepararse y cuando tú comas. Si tú comes después de las 7 de la noche y o no, bueno, si tú no comes a las 7 de la noche, el ácido va a estar irritado de tu estómago. Pero si tú duras dos horas más de eso, por ejemplo, a las 9 de la noche, a comer, ya el estómago está irritado y con la comida que caiga, el estómago se va a irritar más y va a comenzar a producir espasmos, contracciones. Y si tú comes después de eso y te va a acostar a dormir, entonces ya ahí se queda la comida más tiempo del que debe quedarse y aumenta la producción de ácido para hacer tu digestión. O sea, que no se debe comer después de las 9 de la noche, a menos que tú no comiences a hacer ejercicio, comiences a caminar, como dijimos ahorita en el cumpleaños de Ricardo o en un grupo de esos, pues ya ahí el estómago y los músculos comienzan a moverse y a vaciar el estómago. Pero la mayoría de la gente viene y quiere comer mucho de noche y se acuesta a ver televisión o a dormir, entonces ahí ya viene el ácido y te produce una regurgitación. Suya el estómago. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Hola, Ochi. Hola, hola. Doctor, no estoy segura de en qué usted se especializa dentro del gastro, pero quiero saber si usted conoce algún gastro en Santiago que se especializa en la microbiota. Gracias. Sí. Mira, allá en Santiago hay muy buenos gastroenterólogos y hay muchos que están... Ya hoy en día la microbiota es el arma número uno de nosotros los gastroenterólogos. Te voy a decir un nombre que es Miguel Contreras, que da muchas charlas sobre el microbiota y es muy bueno y ella es de Santiago. Pero también está el doctor Rubén Russel, que es muy bueno también. Y hay otros, no quiero seguir diciendo nombres porque después... Pero Miguel Contreras es uno de los que le gusta más la microbiota allá en Santiago. Ok, pero doctor, una pregunta, para fines de... O sea, ella habla de la gastroenterólogos, pero ¿qué es la microbiota realmente? La microbiota es lo que le dice la flora intestinal. La flora intestinal. Hoy en día sabemos que la flora intestinal o la microbiota, que es el nombre que uno debe usar, son los microbios, las bacterias buenas y malas que tenemos. Y un desequilibrio de este microbio produce la disbiosis, que son las enfermedades. Si hay muchas bacterias malas, además bacterias malas que buenas, entonces se llama disbiosis y vienen las enfermedades. Si tú mantienes un equilibrio y con las bacterias buenas más altas que las malas, entonces tú vas a tener una buena salud. Y hoy en día, los gastroenterólogos, eso es lo que queremos, mantener una armonía entre lo malo y lo bueno. Pero está como de moda lo de la microbiota. ¿Puede ser que el asunto del surgimiento de tantas dietas diferentes y eso esté afectando eso? Sí, se afecta mucho por eso porque muchas veces las mujeres principalmente creen que hay que hacer un crush diet. O sea, que dieta es no comer y es saber comer. Entonces, si tú duras tres días, por ejemplo, como unas dietas que vienen en las revistas que... Dice, nada más piña. Dice, la dieta de la piña, la dieta de la crona, la dieta de la manzana, que tú vas a rebar a 10 libras. No, esas no son dietas. Y no hay ninguna dieta que sirva para rebar a todo el mundo. Lo que tienes es que aprender a comer y contar calorías y hacer ejercicio. Doctor, yo tengo una pregunta. Yo tengo un tema con el café. Yo tomo muchas tazas de café al día y me doy cuenta que, por ejemplo, puedo tomarme hasta dos tazas. Yo soy de ayuno intermitente. Yo no suelo ayunar. O sea, no suelo desayunar, es la palabra. Pero me puedo tomar hasta tres tazas de café antes de recibir, antes de que mi estómago reciba algún alimento. Y me he dado cuenta que siento como que el estómago como raro, como extraño. No sé si eso pudiese iniciar con una gastritis, con algún problema en el estómago. Entonces hago la pregunta porque me imagino que hay personas también que quizás le haya pasado lo mismo. El ayuno intermitente es lo peor que una persona puede hacer desde el punto de vista del estómago. Hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Pero desde el punto de vista del estómago el ayuno intermitente es malo. El estómago produce ácido a las 24 horas del día, está produciendo ácido. Entonces hay un intermitente que tú vienes y cena a las 7 de la noche. Pero a las 3 de la mañana hay un pico de ácido y a las 7 de la mañana hay otro pico de ácido. O sea, se juntan dos picos de ácido y tú no vuelves a comer hasta después de la 1 de la tarde, donde viene el otro pico de ácido. O sea, tú tienes una piscina de ácido en el estómago. Entonces ese ácido, ¿qué hace? No encuentras a quien atacar y comienza a comerte por dentro. Comienza a rascarte por dentro de tu estomaguito y se va toda la mucosa, todo lo que cubre el estómago. Y si a eso, entonces, en vez de comer algo sólido, tú tomas una taza de café, el café lo único que hace es que aumenta la contracción del estómago. Pero si el estómago está vacío, lleno de ácido, y tiene las paredes que se están pelando, y tú vienes y pegas una pared con otra pared pelada, te va a dar dolor. Va a chipiar. Va a chipiar. Yo soy fan del ayuno intermitente. No, porque el doctor lo ha dicho 80.000 veces, que no es bueno. Desde el punto de vista gastrointestinal, desde el punto de vista gástrico, no es bueno. Yo no tengo ácido. Por ahí que viene la gastritis. La gastritis, ¿verdad? La gastritis. Por el descontrol. Por el descontrol. Viene una gastritis de una úlcera. Doctor, pero mi pregunta va más con el tema del consumo, o sea, del beber tanto café. O sea, yo sé que los extremos, todo... Los extremos se dañan. Exacto. Pero, o sea, está mal. Está mal una persona con un intermitente que tome café. Tú tienes que tomar algo sólido para que el café, que lo que hace es que va a ayudar a vaciar el estómago, cuando vacíe, cuando apriete, encuentre algo sólido. Ok. Entonces, ahí vas a vaciar y te va a hacer bien. O sea, el café, ¿cuándo uno debe tomar café? Después de las comidas. Pero la gente, igual que el alcohol también, la gente viene y se levanta y se toma un café y se fuma un cigarrillo, lo que fuman. Eso es malísimo porque el café te va a irritar el estómago y el cigarrillo también. Entonces, lo que tú tienes que hacer es levantarte, desayunar, comer algo y luego de eso tomarte tu taza de café. Ok. Y si quieres fumarte el cigarrillo que hace daño, te fuma tu cigarrillo, pero ya con el estómago preparado para todas esas irritaciones que produce el cigarrillo y el café. ¡A los buenos! Sí, buenas. El doctor Alberto Santana. Dos preguntas. Una como científico y otra como gastroenterólogo. Doctor, la lechosa, ¿cuáles son los beneficios de la lechosa del punto de la gastroenterología? Y cuántas horas, decir cuántas horas antes de acostarse uno debe de cenar. Y también, doctor, las personas que nos pusimos tres vacunas para el COVID. ¿Es cierto que tenemos riesgo de un infarto? Gracias. Muy bien. Bien. La lechosa es una fruta muy buena y tiene una sustancia que se llama papaina, que es un antiinflamatorio. O sea, que es buena para el estómago, para la inflamación del estómago, para tú mantener tu estómago bien. Además de eso, tiene vitamina C, tiene vitamina D, tiene también antioxidantes. O sea, que la lechosa es una fruta, como todas las frutas, muy buena. Esta es la número uno, comete una lechosa. Número dos fue que, ¿qué hora tú debes comer antes de acostarte? El estómago dura de 45 minutos a dos horas en vaciar lo que tú te comiste, dependiendo lo que comas. Si tú te comes una ensalada, va a durar 45 minutos en promedio. Pero si te comes un churrasco, como le gusta aquí a nuestro amigo, va a durar 45 minutos o más. Entonces, no debes acostarte a dormir si te comiste un churrasco por dos horas después de comerte el churrasco que tú tienes de acostarte. ¿Cuál fue la tercera? La vacuna. La vacuna. Ah, la vacuna. Hay muchas contradicciones. Mira, la Pfizer, la vacuna Pfizer, que la usamos acá, sacó toda su vacuna, pero no la sacó en realidad porque producía una endarteritis, o sea, una inflamación de las arterias, la sacó porque ya no tenía uso, usar esa, porque ha cambiado mucho, ha mutado mucho el COVID. O sea, que ya el virus que vino en el 19 no es el mismo que tenemos ahora. O sea, que ya hay que hacer nuevas vacunas. Las vacunas que salieron se hicieron muy rápido y no eran muy buenas. Ninguna, ¿eh? Ninguna. ¿Por qué? Porque queríamos atacar el COVID. A diferencia, por ejemplo, del SIDA, que todavía no existe una vacuna y ya tenemos 40 años de SIDA y todavía no hay una vacuna porque es muy mutante. Pero el SIDA sabemos que era a través de la sangre y que era más común en personas que tenían relaciones donde había trauma sanguíneo. Con el COVID fue diferente porque es a través del aire. Entonces, tenemos que buscar algo porque no podíamos dejar de respirar. Entonces, tenemos que buscar algo rápido y por eso se hicieron las vacunas. Que fueron buenas, que fueron malas. Si tú ves el beneficio de las vacunas, fue muy bueno. ¿Cuántas personas se murieron por la vacuna? Muy pocas. ¿Cuántas se murieron por el virus per se? Muchísimas. Y si no hubiésemos tenido una ayuda con la vacuna, hubiésemos muerto más personas. O sea que cumplió su papel, ahora quieren satanizarla. Pero ve a ver cuántas personas murieron por la vacuna y cuántas se salvaron por la vacuna. Entonces, ahí tú pones el balance y yo creo, y las estadísticas dicen, que las vacunas jugaron un papel muy importante. Y estoy de acuerdo. Hola, muy buenas noches, doctor. Para preguntarle. ¿El calostro bovino es bueno para la inflamación estomacal? ¿El qué? El calostro bovino. Qué rico. Sí. Mira. ¿Para qué? Te voy a decir ahora, el calostro bovino, que este es bueno para el cuerpo humano. Sí. El colostro, no el calostro. El colostro es la primera leche que sale de la mama. Qué rico. Con azucita. En animales, o la mujer, ¿verdad? Nosotros tenemos el reino animal. Entonces, ese calostro está rico en probióticos. Y hay uno que se llama bacillus reuteri, que es el que la madre le pasa el 90% de la inmunidad al bebé. Tanto la mamá humana como cualquier animal. Nosotros, pues, decimos el reino animal. Muchas veces, yo digo, el reino animal. Estamos hablando de los animales y nosotros que somos animales también. Entonces, ¿qué hace la leche materna? Darle protección al bebé y evitar que vengan las enfermedades. Entonces, si tú le das el seno a tu niño o un animal, un puerquito o una vaquita, le da el seno a su vaquita, a su puerquito, le está dando inmunidad. Entonces, tanto la inmunidad de la vaca como la de la mujer como la del puerquito son buenas. Ahora, hay proteínas diferentes en una vaca a proteínas diferentes en una mujer. Entonces, eso podría producirle algún tipo de alergia. Pero si la mujer no puede darle la leche materna, lo ideal es que le dé o de una cabrita o de un puerquito o de una vaca. Ahora, la vaca tiene más proteínas de todas. Entonces, la leche no es la lactosa. Nosotros no somos intolerantes a la lactosa. Todo el mundo, nadie, ningún humano, ninguna persona de reino animal tiene una enzima que se llama lactasa para poder asimilar la lactosa de la leche. La leche no es, el problema de la leche no es una alergia a la lactosa. El problema de la leche es las proteínas que contiene la leche. Y la proteína animal de la vaca tiene más proteína que la de la mujer. Entonces, la de la cabra es más compatible con el ser humano que la de una vaca. Pero, ¿cuál es la leche que se da? Es la leche de fórmula que proviene de la vaca porque es la que da más cantidad de leche y es la que se ha comercializado más. Pero, en realidad, de una chiva o un ovejo es mucho mejor y de un puerquito también es mejor que para los bebés, que la leche de barro. Y además, déjeme decirle, don Jochi, a mí mi abuela me desayunaba todos los días con calostro, que le llamamos allí, que es eso, con miel. Y es como el oro líquido en los gimnasios porque tiene un alto contenido de proteína increíble. Y los probióticos, o sea, el probiótico que tiene el colostro es grandísimo. Doctor, en relación a las vacunas, me escriben por aquí, me dice que el doctor, que le recuerde que la que fue retirada fue la de AstraZeneca. AstraZeneca. Esa es la que está dando como los problemas. AstraZeneca retiró hace mucho y Pfizer retiró ahora todo, sí. Las dos las retiraron. Las retiraron del mercado. Sí. Pero no fue porque hacía daño, sino porque ya había cumplido su misión. Muy bien. Una última pregunta, el doctor Alberto Santana. Buenas. Buenas noches, buenas noches, Jocheta. Buenas noches, venga. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, a nosotros los que vivimos en Capotillo, Guay, Guay, Guachupite, de su barrio, enséñanos cómo calcular la caloría para no pasarnos de noche. Mira, hoy en día, hoy, no, pero hoy en día es muy fácil porque ya casi todos los productos que tú compras en el mercado tienen la cantidad de calorías. Entonces, si tú compras un pedazo de carne en el supermercado, va a tener la caloría. Pero tú puedes buscarla también ya en el internet. ¿Cuántas calorías tiene una libra de carne? Exacto. Y puede que tenga 10 o 20 calorías de diferencia una carne de cerdo a una carne de res. Ahora, la carne que tiene más grasa va a tener más calorías. Por ejemplo, el cerdo. Todo el mundo sataniza la carne de cerdo. El lomo de cerdo es la mejor carne que hay, desde el punto de vista calórico, con menos grasa. O sea, una alita de pollo es peor, desde el punto de vista del organismo, que un lomo de cerdo. Ahora, el cerdo tiene la chuleta de cerdo, que tiene su cuerito y tiene su grasita. O sea, no es lo mismo tú comerte el lomo de cerdo que comerte una chuleta de cerdo. No es lo mismo tú comerte una patita de cerdo, que son muy buenas y tienen mucho colágeno, pero desde el punto de vista de grasa, tienen más que un lomo de cerdo. Entonces, el lomo de cerdo es la mejor carne que hay. Entonces, también considera como si fuera una carne blanca, como la pechuga del pollo, como la pechuga del pavo. Y el lomo de cerdo son las tres carnes magras mejores que hay. Muy bien. Pero siempre hay que cocinarla bien, ¿verdad, doctor? El cerdo hay que cocinarlo bien porque tiene un parásito que se llama cysticercosis, que puede irse al cerebro y producirte una enfermedad. Muy bien. Muchas gracias, mi querido doctor Alberto Santana. Como siempre, una cátedra doble. ¡Guau, nuestro científico de cabecera! ¡El mejor científico de la gastroenterología! ¡Eso fue lo acordado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!